Azta Gómez Dalarme Dale, dale, dale Chirr Espérate, espérate, espérate Man ya Ya fuera man, ya está el partido ¡Fúrate! ¡Mirá, mirá, mirá qué cabezazo que pegó! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡La lleva, la lleva! ¡Mirá, ve, mirá! Ese man de yo le voy a meter gol, mirálo. ¡Qué golazo! ¡Equipo, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no se puede eso, man! ¡Qué golazo, man! ¡Mirá, a ver! ¡Qué derechazo! Casi lo meto en chilena. ¡Mirá, mirá, mira, que la lleva, ¿verdad? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Yá, mirá, mirá! ¡Oh! 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 ¡Ok! Ya llego. ¡Dale madre! ¡Bye! ¡Ya te vas! ¡Dale pues! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo va a quedar el rato? ¡Dale pues! ¡Dale! 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 ¡No! Amigo! ¡Está bien amigo! Amigo. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¿Por qué me duele la cabeza? Caíste, Carlos, y golpeaste tu cabeza. ¿Priere? Él te salvó. Él era el único que estaba en la cancha. Cuando yo me fui, tú quedaste jugando y me contó que tú habías caído y él te recogió y te trajo. ¿En serio? ¿Tú me salvaste? Sí. Te vi tirado y no reaccionaba. Perdóname. No, no debí juzgarte. Gracias. Perdóname. No hay problema. Ahora entiendo que el que estaba haciendo mal era yo. Y no es como andas vestido, sino el corazón que tienes. Ahora eres nuestro amigo. Eres nuestro amigo, Mario. Puedes venir a esta casa a la hora que quieras. ¿Viste? Ajá. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.